de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula que amarra bueno señores, un diciembre sin novia, sin novio, sin marido, sin marida, sin mujer, sin mujer y en olla, y sin poder beber después de las 12 y sin poder beber después de las 12, estamos jodidos muy jodidos, y a propósito de ese tema Pito, que tocábamos al principio del programa Bolívar Valera será el chapulín colorado en esta situación ¿por qué? porque el Bolí, como es conocido, ustedes saben que es diputado ha solicitado que se derogue la resolución que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas ¿qué te parece? bueno mi vida, esperemos que muchos artistas y presentadoras, presentadores que viven de, y ahora que se acerca diciembre que viven de la vida nocturna, tanto presentando artistas como en diferentes actividades, se sumen al Bolí en mi vida para que echen mi amor por el piso, porque me voy a quedar sin picote bueno, incluso esas mujeres también que por ejemplo funcionan de host, hoy en día la famosa instagramers mayormente también tienen que unirse a esta campaña que ha iniciado el diputado Bolívar Valera que dijo que la resolución quede para derogar ya lo impuesto por el Ministerio de Interior y Policía en relación a que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en algunos lugares a las 12 de la media tú sabes que Richard, más temprano cuando comentábamos del caso de los artistas aplaudimos que se interesen en esos temas que no solo le afecta a ellos como artistas sino a otras personas como son los camareros como son los juqueros los parqueadores claro, todo el que vive de la vida nocturna y yo en realidad no siento que eso vaya a solucionar el tema de la delincuencia no creo que sea una solución para que aquí bueno, ¿qué es lo que pasa de noche? mira, dos puntos entonces que yo lo tengo en mi cabeza número uno esta situación lo que hace es, mi amor los famosos privity que la gente salga de su lugar a las 12 de la noche ya aprendió a meterse en una casa a meterse en un lugar escondido, mi amor y que de un momento a otro llegue la policía y pase algo como pasaba en la pandemia en otra situación, mi amor ya en relación a ese tipo de actividades de noche y más en diciembre, mi cielo la gente dice, ah, que se pueden reducir los atracos la delincuencia y todo eso pero yo digo, mi amor los secuestros que se han armado las personas que se han desaparecido es de día que ha pasado no de noche y quien sale como culpable de ese asesinato o de esa desaparición no es un delincuente común y corriente es una persona que se ve normal entonces, mi vida esto no tiene nada que ver que pongan un horario de bebida en la capital y en otros lugares no así que apoyamos a Bolívar Valera que bueno, que sacó la cara por todas esas personas que se van a ver afectadas por esa resolución ese es el papel de un legislador y que entonces tendrían que hacer ok, vamos a tratar de controlar la situación de la delincuencia en cada centro nocturno pongan una patrulla al frente que patrullen más la policía por ejemplo, que patrullen más para que las mismas personas que están disfrutando vean que están vigilados y así, mi amor se mantengan un poquito tranquilos creo yo que sería una buena solución ya ustedes saben tú sabes que cambiaron de información y me acaban de mandar una historia de Simon Díaz Simon Díaz es el empresario o el propietario de SD Concerts que justamente trae a Daddy Yankee este fin de semana republicano mexicana con la última vuelta él acaba de compartir en sus redes sociales que está totalmente prohibido subirse en las sillas de Special Guest y VIP durante el concierto eso está muy bien en caso de no cumplir con esto podría ser sacado de el lugar muy bien muy bien y no hay que bueno que lo aclara porque tú vas a un concierto en el caso de nosotros la prensa que siempre estamos en esa área de Special Guest no tenemos que subir porque si se nos suben adelante ¿qué vamos a hacer? tú no puedes grabar un video tú no puedes hacer tu trabajo porque la gente se sube y si tú le dices algo ya tú sabes que te va a contar tu boche sí pero no solamente para nosotros que trabajamos prensa para ti que eres un público general que eres un público que pagaste tu boleta mi vida vas a disfrutar de un artista entonces viene un azaroso y se te sube en la silla de adelante mi amor entonces tú tienes que estar buscando un lado para poder verlo y le puedes pagar 20 mil y pico por la entrada puedes funcionar como un alma de doble filo porque de repente te puedes tú caer mi amor irse el que está atrás contigo y partirse todo el mundo porque eso debe producir una cadena un efecto dominó porque como iba a pasar en el concierto de Bad Bunny no íbamos a caer un buen grupo porque estábamos todos encaramados esto es una decisión que ha tomado Simon Díaz que es que trae este fin de semana y ya está sold out totalmente el concierto de Daddy Yankee La Última Vuelta que es una gira por toda Latinoamérica y el mundo ya para el retiro de una carrera después de 30 años así que atención a muchas personas que yo conozco que como no 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 como no tienen boleta para ir porque no hay tú sabes lo que hacen van mi amor cogen para su estadio se graban Díquez llegando a la puerta para subirlo en la historia y después tú no vuelves a ver más nunca me hicieron porque se devuelven porque no tienen ni una boletica Pito de verdad yo no tengo boleta yo no hice una con perdita con que artista no pero fue jugando pero sí es que puede ser también que una persona considere que va a poder entrar al concierto y cuando llegue con su boleta electrónica le dicen mira esa boleta no pasa porque lo compró quizás en algún tipo de redes sociales y hay esa complicación que pasó mucho con Bad Bunny pero creo que en esta situación con Daddy Yankee no va a suceder eso porque ya el concierto de Daddy Yankee y el espectáculo ya estaba como hace mucho tiempo promocionando vendido y todo eso lo de Bad Bunny fue como de la noche a la mañana que salieron todas esas boletas y esa forma de estafa pese a que Bad Bunny ya tenía un gran tiempo de cosas de promoción porque recuerda que inmediatamente se anunció que Bad Bunny venía por acá pero fue en la segunda función se vendió totalmente la primera en la segunda función fue que pasó la estafa no en la primera si pero eso a través de las redes sociales pitonista y ojalá que no suceda con el caso que le vendió a la influencer ay no tanto que lloró esa muchacha porque siga llorando mi amor como una María Magdalena y que tengan cuenta mi amor cuando hay personas que se le acercan para promocionar un tipo de concierto o un giveaway o un tipo de algo verificar que persona te está entregando esa boleta y ese premio para tu regalarlo para que tu imagen no quede en barrera claro porque una cosa como esa afecta muchísimo a tu imagen y a futuras marcas que quizás se quieran promocionar contigo porque vas a quedar muy mal y no hay una cosa más de gracia que una gente en redes sociales que te lo acuerda toda la vida toda la vida te lo vive acordando mira yo no quisiera encontrarme con una situación así porque mira ay Dios mira hay gente en redes sociales que es el diablo no yo creo que yo con un préstamo le compro la boleta a la mitad del estadio tú vas a coger un préstamo préstale mantequilla que anda llevándose el diablo ay pobre mantequilla señores el pobre mantequilla ahora como que pobre mantequilla pobre de nosotros de todo el que no del que le dio su dinero a mantequilla no de nosotros porque no todo el mundo cayó en esa en ese gancho nuestro amigo el mayor que no aparece todavía bueno él anda ahí peleando por las fiestas antes de irnos a la pausa nosotros comentábamos justamente tú tienes otra información Wanda sí Richard queríamos hablar del tema de Chino Miranda que cada día ese tema como que se pone más feo más terrible ahora salen los medios de comunicación que en la habitación donde él estaba se encontró camisa de fuerza o sea o sea que lo tenían como un loco entonces lo tenían amarrado es lo que dice y para colmo entonces los psiquiatras no eran psiquiatras que estaban certificados eran actores eso es lo que parece entonces con camisa de fuerza con psiquiatras que no eran de verdad o sea si esas informaciones que circulan en medios internacionales son reales o sea qué pena que el artista Chino Miranda haya tenido que pasar por todo eso y parece una de esas telenovelas mexicanas que siempre a la protagonista la metían presa y la se le hicieron brujería también a él como al Nicky también le hicieron su brujería y lo pusieron loco o algo no pero tú sabes que Jay Wheeler estaba diciendo que él le pidió matrimonio a la novia que él le ha comprado carro que cuidado que le hizo una brujería no lo dudo y fue a la misma bruja donde fue la la lesca la lesca de Nicky Young a la de Nicky Young esa mujer es descarada ¿ustedes creen en la brujería de verdad? claro que no creen perrito creen es tiempo de conectar con La Fórmula nuestra línea telefónica 809-566-109 La Fórmula ¿Para pasar? ¿Cómo era? te contamos ahora ¿cómo era? bueno y seguimos aquí con más informaciones señores y justamente Lapito dejaba una pregunta en el aire ¿cuál pregunta? que si creen en la brujería que si creen en la brujería ¿tú creen en la brujería? te pregunté te decía que sí porque imagínate como existe el bien existe el mal ¿y tú? y hay mucha gente que la consume yo no creo en ese tipo de cosas realmente pero no no crees porque tú no la consumes porque tampoco es que la consumo sino de creencia de que existe a eso que nos referimos porque muchas personas no la consumen pero creemos que existe tenemos una llamadita chicos tenemos una llamadita vamos a preguntarle a la gente primero hay que terminar un tema para uno recibir una llamadita si es sobre el tema podemos hablar vamos a preguntarle aló aló pero si la gente creen mantequilla van a creer lo que sea por ahí que mantequilla que la pitonisa no la cogía mantequilla la pitonisa no le dio ni un peso a mantequilla dile pito ¿y de dónde? yo tengo dinero está dándole mantequilla al contrario necesitamos todo para diciembre para diciembre la mantequilla de nosotros va a ser que ni que va a tener que doblar no ya es el aceite de oliva el aceite de oliva ay no pero que fuerte definitivamente no y como decía o sea no es que mucha gente cree en la brujería porque la consume porque la practica sino más que nada porque sabe que existe por comentarios por cosas que uno ve nosotros venimos de un país muy especial la gente los martes 13 y los viernes 13 va a su brujo hay muchos artistas que tienen sus altares o sea que sí uno cree en ella pero no es que uno la consuma ni la practique yo creí un poco por todo lo que hizo Jen Quesada que se lo hizo a un Pikachu que lo puso a ver Pikachu volando y todo por eso creo yo un ching en la brujería por eso y a Leska que llamó a la bruja y entonces ella le hizo como que un un pote de lo que le tenía que dar una poción una poción una poción poción y se le practicó una poción para entonces supuestamente ella acosa aunque ella desmintió y aclaró creo que esta noche ella va a hacer un live una cuestión donde ella va a dar a conocer de que mala no sé qué es eso no sé qué bien no mi vida lo que pasa es que con la misma situación ella ha quedado tan mala tan embarrada que ella decidió como quizás darle un giro a todo y ella ser la mala de verdad para entonces que la gente la suerte un poco porque estaba no pero ojalá que el en vivo esté también en colaboración la bruja la bruja para que la bruja de esos trucos claro porque ella dijo Nicky Jan anda detrás de la bruja aló buenas tardes buenas tardes cuéntenos Richard yo creo que si es real la brujería existe magia blanca la magia negra y hay artistas que le han vendido su alma al diablo exacto nosotros no no hemos dudado de que exista que no la practiquemos una cosa porque aquí estamos claros de eso oye una cosa la persona indicada para hablar si le afectó la brujería es Nicky Jan porque en una parte dice que la bruja para que no tenga erección ni nada que salga Nicky Jan y diga si a él se le paraba o no 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 pero Nicky lo que subió en las redes sociales y compartió una historia riéndose y diciendo que Dios que Dios lo es todo o sea que él entiende que no y riéndose burlándose yo creo yo creo que esa fue la mejor actitud que pudo tomar Nicky Jan aunque él tiene que tal dándole caco el tema amor ay si Dios mío que me pasó tal día el tema mucho caco atención a todo el público las líneas telefóricas para recibir llamadas mi vida para ver si usted cree en la brujería si o no pregúntale a la gente y que den direcciones porque aquí en el país hay una bruja buenísima me han dicho nosotros hemos hablado de los artistas que tienen sus propios altares 809-566-109 es el número de nosotros para que te comuniques recordándote que por minuto tú no puedes dejar de participar ya que lo haces a nivel de whatsapp como debe de ser perris existe claro loco me va a tomar el negocio no no yo espero que tú tienes una botana pero es que es lo que te pasa hello aló y buenas verdad cuando una mujer tan bella como alex que hace problema porque la cosecha no lo deja a nosotros los pájaros una mujer famosa con dinero espectacular imagínate las mujeres las mujeres las mujeres atenta que son lindas se guían de todo que creen que era más lindo y ahí faltan muchas cosas en la relación que las mujeres se guían porque son lindas y ahí faltan muchas cosas en la relación ella dijo ella dijo ella dijo muchas cosas ella dijo muchas cosas una cosa mi vida yo mirando esta historia de Netflix porque parece una historia de Netflix tú estás viendo mucho Netflix no 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 te estoy hablando un ejemplo quien grabó fue la bruja la bruja fue quien grabó como aparte no no pudo haber sido la bruja porque la bruja le dice ella que esto no salga de entre nosotros yo creo que yo escuché esa parte pero entonces quien grabó esa conversación de ellas dos su ex pareja publicó una lista de a los demás tigres y ya le ha hecho brujería como ah porque en una fichita lo están llamando muchachos ustedes vamos a ver la brujería ay no hello oye lo que dicen oye que el Richard era brujo allí en Manzanillo yo volaba en una escoba no mi amor todavía yo no he llegado ahí pero venga acá la viencia de nosotros de hombres te conoce porque dijo que allí en Manzanillo todo el mundo sabe que yo soy de Manzanillo en Manzanillo se usa la brujería no en el mismo pueblo pero si yo recuerdo que por ejemplo había no no habían habían señoras allá señoras de hogares que los martes 13 y los viernes 13 se cogían su moto concho rumbo ya tú sabes por la vigía por ahí por Dajabón una cuestión no recuerdo bien los pueblos pero por ahí por esa línea que hace frontera con Haití ay Dios pero una muchacha tan linda como ella si por ahí que digo yo porque si esa muchacha tiene necesidad de hacer brujería ay tú aquí yo nunca he escuchado por ejemplo las mujeres quizá los hombres si lo he visto más con el tema de los altares y eso bien que esada acuérdate que DJ Samy la acusó de ir a un brujo ah sí pero no pero tampoco sé ella nunca subió nada en las redes sociales y Ana Carolina es brujera es brujera también y nos rodó una foto de ella sentada esperando un turno ay sí verdad Dios mío esperando un turno porque a mí me tiene que hacer un VIP mi amor que llegue y que me atienda de una vez pero de que sentarme ahí o que sea de un delivery more bruja venga para mi casa porque sentarme hace un turnito ahí more no es fuerte pero también yo siento que el ex novio de Aleska como que se ha ensañado con ella él es un hombre debe como que bajarle tres rayas y ellos no están juntos no sé cuál es la necesidad que él tiene de estar de como estar divulgando cosas de la vida personal de ella tan íntima sin necesidad porque la dejó porque la dejó ella era novia de él antes de Nicki es lo que tengo entendido yo pensé que era después de Nicki antes y después él pasó a ser novio de la Gaby Espino que también terminaron que también terminaron pero la Gaby Espino salió a defenderlo y yo creo que ella no debió salir a defender un hombre que esté denigrando a una mujer sin necesidad porque tampoco en su momento la va a denigrar a ella también por eso mismo entonces en el momento de que ella sale en las redes sociales a defender a su ex pareja que está acabando con la pobre Aleska que puede ser que pueda ser que sea todo lo que dice le quito a la pobre porque de pobre no tiene nada porque eso es una víbora a la víbora de Aleska según Richard entonces no veo la necesidad de tú como mujer estar apoyando a ese tipo de hombres y Nicki Yang que no se busque mujeres brujeras pero y cómo lo vas a ver mi amor que le pongo un expediente su ex pareja compartió alguno de los tígeres que también ella le ha hecho brujería y dijo que le ha hecho brujería a Sebastián Yatra Sebastián fue novio de ella a Maluma oye ah pero ya se ha dado al país al mundo también a Larry Larry Black y Javier Balló un reguero de gente mencionó ahí y dijo Nicki Yang no eres el único si ella le hizo brujería a toda esa gente no la funcionó porque mira como todo el mundo la suelto y ella anda sola parece que la o cambia de bruja mi amor o no siga haciendo ese tipo de cosas ella la del problema amor ella la del problema por lo visto no me bonita no pero antes de ir no queremos por lo menos decir dos o tres artistas artistas que ustedes consideran que pueden llenar el palacio de lo deporte y dos o tres sin brujería no sin brujería repito y dos o tres que usted considera que se pueden decular en el palacio de lo deporte bueno el año próximo viene don Miguel para acá ya Manny Cruz lo anunció ok don Miguel lo llena si claro Manny Cruz lo llena tengo mis reservas no mi vida si lleva invitados y todo eso lo puede llenar el lápiz lo llena el lápiz ya debería hacerlo y el mismo Rochi también creo que también lo podría llenar el Rochi lo llena no sé el público que no no Rochi lo llena Rochi lo llena en el caso por ejemplo y pongan los muebles grandes ¿cómo que? claro porque en la discoteca cuando Rochi se presenta tú tienes un mueble y todos los guau guau de ellos mi amor cuando tú vienes a ver están arriba de ti porque van en manada pongan los muebles grandes si lo hacen yo creo por ejemplo que me gustaría un secreto me encantaría verlo ahí eso te iba a decir un secreto el lápiz conciente como dice la pitoniza creo que lo llenaría de los urbanos en el caso de don Miguel que lo vimos con ese gran show que dio en el palacio del Cibao que le fue muy bien según veo a nivel internacional Chimbala llena todo donde se presenta aquí sería bueno que se presente Mozart la para Mozart Mozart la para yo ya dijo que lo llena nosotros le dedicó un cumpleaños de niño estaba vacío no a pesar de todo Mozart tiene mucha gente que lo seguían en su momento que quizás no tenga yo no sé qué le pasó a Mozart de verdad por eso te digo que yo creo que no puede llenar eso estaban diciendo que posiblemente a Mozart le hicieron lo mismo que le hicieron a Aniquillan Aniquillan ay Dios mío no pero está muy fuerte pero hay muchos artistas aquí que de la bachata por ejemplo Frank Reyes podría llenar un palacio de los deportes Anthony Santo lógicamente Raulín Rodríguez también esos artistas como que no le interesa o no le gustan esos escenarios porque ellos viven de los picoteos de esas fiestas en los lugares en discoteca y ese tipo de cosas no les interesa hacer grandes grandes conciertos Gillo Sarante yo creo que ya podía un palacio de los deportes bueno pero ya para finalizar un ejemplo lo que hay que desearle a Manny Cruz sobre todo sobre todo a Manny Cruz mi amor que todo le vaya bien en este nuevo reto y que si va a tener invitado no importa aquí la situación no es si tiene invitado o no exacto la situación es el apoyo y que va a ganar el merengue mi vida que él lo necesita y más una parte joven como él que lo necesita definitivamente de esta manera llegamos al final hoy miércoles mañana jueves tenemos muchísimo más información aquí invitados especiales que sección tenemos mañana jueves no me acuerdo la palabra sabía la palabra sabía mañana voy a buscar el teléfono de una bruja para entonces llamarla por teléfono ay no pito que no lleve el toquito niña eso está de moda ahora llévatelo que si no la formulación no 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 no